Bendito sea Dios, pues llegó la oportunidad y estoy muy contento, muy contento, feliz de poder regresar a casa con mi equipo de mis amores y nada, o sea, vamos a empezar a trabajar, todo lo que ha pasado quedó atrás, vamos a iniciar desde hoy y ojalá y primero Dios todo se componga. Sí, sí, hay mucho potencial, vamos a ir conociendo, todavía algunos desconozco, pero poco a poquito nos vamos a ir adaptando y yo creo que vamos a hacer un buen grupo. Con los brazos abiertos, con los brazos abiertos y más todavía feliz de eso porque estoy apoyado por todos lados y vamos a empezar a trabajar, te repito y esperemos en Dios que se voltee todo esto trabajando porque si no se trabaja, yo creo que no hay éxito y el trabajo trabajando es de consecuencia que llega el éxito en cualquier momento. Sí, 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 definitivamente siempre soñé, siempre soñé algún día ver el estadio Sonora con los aficionados que siempre me han apoyado en mi carrera y bendito sea Dios, se hace realidad este día y vamos para adelante, vamos para adelante. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y tratar de hacer lo mejor posible para que vengan las victorias. Sí, 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 igual yo también estoy con ansias de llegar al estadio Sonora con toda esa gente bonita que siempre ha apoyado el béisbol, que ha apoyado al borrego y vamos a trabajar, repito, y tratar de que las cosas mejoren. Siempre agradezco de todo corazón a toda la gente, toda la afición de Hermosillo, de todo México que me ha apoyado, entonces vamos a seguir trabajando para que esto mejore y sigan apoyando al equipo Naranjeros. Muy bien, muy bien, este contento también es parte importante, es de que los muchachos tuvimos una reunión y se les vio la cara que le dio gusto, entonces a mí también me da mucho, mucho gusto estar nuevamente aquí y con este equipo que está muy bien y vamos a colocar las piezas como se debe para ganar. Pues este agradecimiento, agradecimiento a toda la gente y darle las gracias por ese apoyo, por todo lo que comentaron en las redes sociales y que sigan apoyando, que los sigan apoyando, que yo creo que le vamos a dar un buen sabor de boca, vamos a cambiar todo esto. Gracias. 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 Gracias.